El gobierno local desbloquea el proyecto paralizado durante el gobierno socialista y se podrán adecuar las instalaciones eléctricas con una nueva red de telecomunicaciones. La semana pasada se va a aprobar definitivamente el sector, por donar vía libre a la totalidad de gestiones pendientes a ejecutar. Consideremos que es una buena noticia porque descongestiona algo que portaba paralizado mucho tiempo y desbloquea la gestión de este sector y, por tanto, es da vía libre a la concesión de licencias, que cal señalar que portaban paralizado hace más de cuatro años. Es decir, no se podían dar ni noves licencias ni licencias para poder reformar el chalete ya existente en el sector. Pero, sobre todo, la mejor noticia es que, por fin, podemos decir que podemos acabar las obras de urbanización.